Me encanta esa canción Te amo Yo también te... pero es que... No estás preparada Tú sabes que... Tranquila ¿Vieron qué buen precio tiene este menú? Me tengo que ir Quédate Aunque es una sola obra más No puedo Ni modo Faltan 650 ¡Coño! Llegaron de tu manitas ¿Estás listo? La diversión viene a carcajadas Que todavía hay personas educadas Siempre escuchamos que no hay valores Que la gente es egoísta Usted está contribuyendo con todas las cosas de la que se queja Y si me das un beso A mí sería una fortuna Tu boca que me reclama Tranquila no digas nada Deja que tus labios me entreguen tu amor Solo un beso si no voy a enloquecer ¿Cómo fueron las cosas? ¿Qué tenemos? Llévate la cámara ¿Se van por ello? No, pero... Esto es evidencia compañero Sí, pero no te puedes llevar la cámara Esto es evidencia papá Vamos a llevarnos la cámara Tranquilo Pero... Esto es evidencia papá Llévate la cámara Vamos a retirar la cámara Llévate la cámara Suelta la cámara Bueno, ¿qué vaina es? Suelta Gracias una vez más por ver este video Del centro histórico de la ciudad histórica Acá en República Dominicana Si eres acá Comenta, compártelo con tus conocidos O si te gustaría visitar Este sitio maravilloso Es un mod que debes hacer ¿Te puedo llamar el fin de semana? Tengo libre el viernes Pero puedo cuadrar el sábado Ya sabes dónde encontrarme Bueno Ya sabes dónde encontrarme ¡Suscríbete al canal!